Hola mi amigo adicto de la carpintería, estás en un nuevo video de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy te traigo un mueble que seguro te interesa ver como lo vamos a hacer porque además de enseñarte a ensamblarlo con una plantilla que seguro te gustaría conocer y tener que es la plantilla de colocación de tornillos inclinados que va a permitir que no se nos vea ningún tornillo de afuera pues en este video te voy a enseñar como se colocan con todas las especificaciones las bisagras de casoleta curvas que son las bisagras que te permiten que tu puerta quede al ras con el frente de los laterales de tu mueble te va a permitir que quede por dentro del marco que harían las diferentes piezas de tu mueble así que sin mucho más que hablar vamos a comenzar con el proyecto de hoy para el proyecto del día de hoy vamos a utilizar MDF cubierto con melamina de 18 milímetros de espesor 18 milímetros de grosor y para ensamblar todo lo vamos a hacer utilizando perforaciones inclinadas y desde Estados Unidos Crec King nos envió su Pocket Hole G520 Pro y es este que tenemos por acá y lo vamos a utilizar hoy para hacer todos los ensamblados sin que se vean tornillos desde la parte de afuera y la característica más interesante de la plantilla Crec que te estoy mostrando hoy en mi parecer es que tenemos integrada la prensa con la plantilla de perforación ¿qué quiere decir esto? que no tenemos por un lado la plantilla y estamos volviéndonos locos viendo cómo apretarla mejor de manera que estemos cómodos y podamos hacer bien la perforación aquí tenemos la prensa de ajuste rápido que nos permite colocar el material para hacer la perforación y de una vez poder proceder además esta prensa o el gatillo es giratorio para que estemos en la posición como nos encontremos más cómodos una particularidad interesante de esta herramienta o de esta plantilla de perforación pues es que si nos acercamos por acá vamos a poder ver que tenemos estas líneas que nos dan una guía de cuál es el centro en el caso que estemos perforando por cualquiera de estos agujeros igualmente tenemos estas marquitas que están por acá que nos indican dónde estaría el centro si estamos haciendo la unión con dos tornillos uno al lado del otro si utilizamos estas dos el centro es este si utilizamos estas dos el centro es este y si utilizamos estas dos que están en una distancia intermedia entre las anteriores el centro sería este esto es muy útil para que las perforaciones queden lo más estéticas posible aunque las estemos utilizando ocultas dentro de nuestro mueble un ejemplo típico de esto sería el que vayamos a hacer una perforación acá podemos marcarle guiarnos con las líneas que te comenté antes ingresamos la pieza apretamos y procedemos a perforar desde acá pero esto tiene además otra característica muy buena que es que si soltamos nuestra prensa pues quedaría totalmente libre para ingresar otro material que quizá fuera más grueso pero cuando estamos trabajando con el mismo material el mismo grosor todo el tiempo esto me pareció buenísimo que es que apretamos y giramos acá apretando de tal manera que cuando liberemos con el gatillo pues simplemente se va a soltar un poquitito para que no tengamos que hacer todo el recorrido al prensar el próximo material gracias a todos los adictos a la carpintería que como tú se han suscrito al canal y si quieres dar un paso más para mejorar este canal y ayudarme mes a mes a que hagamos más y mejores videos para aprender carpintería aquí en YouTube pues ahora puedes ser miembro de este canal en la caja de descripciones te dejo dos maneras de hacerlo a través del Patreon y a través de la plataforma de YouTube que con eso me vas a ayudar a que cada día tengamos mejor material para los que les gusta aprender aquí carpintería en YouTube en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna pero vamos de una vez a ver la tabla de medidas teniendo ya todas nuestras piezas cortadas a la medida correcta lo primero que tenemos que hacer es entender cómo va a ir configuradas las diferentes piezas que conforman nuestro mueble vamos a suponer que la parte de abajo es esto que tenemos por acá y esto es la parte posterior estos son los laterales que como nuestro mueble mide 40 centímetros de ancho pues son laterales van a ir envolviendo a la pieza posterior la pieza que irá al fondo y el piso de nuestro mueble va a ser superpuesto vamos a superponer estas piezas a nuestro piso para ingresar los tornillos desde la parte de abajo al final algo muy importante es determinar dónde va a ir colocada la pieza superior porque no la estamos colocando desde la parte de arriba ella va a ir colocada un poquito más abajo ¿y cuánto es ese poquito? pues eso va a venir determinado por la puerta la puerta la vamos a colocar es importante saber esto tú podés hacerlo si quieres un poquito más grande utilizar las bisagras y casoletas rectas que has visto en muchísimos proyectos pero yo hoy les voy a explicar cómo se colocan las bisagras curvas que nos permiten que las puertas vayan enmarcadas dentro de las paredes de nuestro mueble para ello vamos a tener que tomar en cuenta que el espacio que en muchos sitios lo llaman el vano el espacio entre las paredes de los muebles vamos a tener que medirlo y a eso le vamos a restar 4 milímetros y ese va a ser el ancho de nuestra puerta y también ella nos va a determinar cuál es la altura donde vamos a colocar la requisita superior para ello vamos a colocarla aquí al ras en el piso y vamos a hacer una marquita como esta oscuro puedes utilizar un crellón y vas a marcar donde queda la altura máxima y a esas marcas le vas a elevar 4 milímetros más para que a partir de ahí colocaríamos la parte superior y esto haría que tuviera 4 milímetros más de altura que la altura de la puerta con lo que tendríamos un espacio de 2 milímetros abajo y 2 milímetros arriba que nos permitiría colocar nuestra puerta en la parte interna de lo que serían los marcos de la estructura del mueble también sabiendo que esta es la pieza posterior y que le vamos a colocar donde ya te indique la pieza superior necesitamos inmovilizar todo con unas prensas de 90 grados preferiblemente antes de ensamblar los laterales y para saber que nuestra repisa o nuestra parte superior calzó exactamente donde lo necesitamos vamos a prolongar estas líneas a las dos piezas laterales para ensamblar todo correctamente pero de una vez ya voy a preparar todas las perforaciones inclinadas para comenzar a ensamblar el proyecto es muy importante recordar que podemos hacer unas marcas para saber exactamente donde vamos a perforar esta es la pieza de fondo y recuerda que es muy importante que las perforaciones aunque van a ir en la parte de adentro seas muy cuidadoso y veas que están por debajo de donde va a ir la repisa superior para que no se vea nada aquí en el bordecito superior ¿verdad? vamos a colocar tres perforaciones y con esta marca con las tres marcas que dicen cada lado me voy a ayudar para ingresar y saber perfectamente donde va a caer la perforación recuerda que tenemos unas linecitas que nos indican donde vamos a ingresar con nuestra broca ya tenemos colocada el ajuste necesario tanto en la broca como en la plantilla y procedemos a perforar así de esta manera vamos a ir colocando todas las perforaciones que necesitamos en esta pieza y en la pieza superior para sujetar a las piezas laterales del mueble importante que cuando estés utilizando la plantilla de esta manera te des cuenta de que estás perfectamente bien apoyado en la plantilla para que no hagas esto no esté inclinada la pieza antes de perforar después de eso una vez que estás seguro que está todo bien ingresa a tu broca pero como dicen por ahí loro viejo no aprende a hablar y por eso como yo estoy tan acostumbrado con todas mis plantillas de perforaciones inclinadas a hacerlo de lado pues me ha resultado más cómodo de esta manera para eso en mi banco de trabajo y de lado coloco mi plantilla para hacer todas las perforaciones pues en la carpintería y en todos los trabajos lo que hay es que estar cómodo para lograr los óptimos resultados aquí colocamos con la marquita que por cierto como esto es un crellón recuerda que luego podemos limpiar toda nuestra melamina utilizando thinner y queda perfecto no le pasa absolutamente nada las primeras piezas que vamos a unir son la pieza posterior con la repisa superior y para ello me estoy ayudando con unas prensas a 90 grados que me permiten inmovilizar bien todas las piezas antes de ingresar los tornillos te recomiendo hacer esto para que se te facilite el ensamblar de cualquier proyecto de carpintería siempre es mejor tener todo fijo antes de ingresar los tornillos para trabajar con comodidad por cierto todas las herramientas que ves en cualquiera de mis proyectos de carpintería pero en este en particular te las voy a dejar en un enlace en la descripción para que todo lo que tengo ustedes aquí lo puedes adquirir directamente en Amazon te lo manden a tu casa y puedas hacer los proyectos como yo aquí en el canal vamos a ingresar los tornillos de una y un cuarto de pulgada y empezar a hacer las sumiones de nuestras piezas por acá e ingreso mi tornillo lo bueno es que sea cabeza pan es que vamos a llegar a un tope en el MDF con el tornillo y así no tenemos temor de traspasarnos o dañar la perforación cosa que si tenemos que tener muchísimo cuidado si no utilizamos los tornillos especiales para esto utilizamos los tornillos cólicos estos tornillos nos evitan tener que estar pensando tanto y va a salir todo perfecto la gran ventaja de haber marcado la altura de la repisa superior en las piezas laterales es que antes de hacer la fijación con nuestras prensas a 90 grados podemos verificar que esté a la altura correcta todo y así fijamos antes de colocar nuestros tornillos y ahora vamos a cumplir la pieza de abajo de nuestro mueble para lo cual voy a voltear el mueble asegure con un par de prensas a 90 grados viendo que los frentes estén parejos que estén perfectos y voy a unir desde abajo hacia arriba vamos a ingresar los tornillos desde la parte de abajo que aquí está arriba ahorita utilizando tornillos de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada de los de cabeza cónica los normales que utilizamos en todas nuestras fabricaciones y para ello tenemos que contemplar que para que la cabeza del tornillo quede empotrada en el material primero vamos a avellanar y después vamos a ingresar nuestros tornillos colocamos el taladro en la posición de perforar para hacer los avellanados y después ingresaremos los tornillos 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada perforamos y colocamos nuestro taladro en la posición ahora de atornillar es muy importante esto cambiamos a la punta de atornillado e ingresamos nuestros tornillos los normales los de cabeza cónica que utilizamos en todas nuestras fabricaciones y al haber hecho la perforación avellanada pues va a quedar empotradito en nuestro material para darle un toquecito interesante a nuestro mueble yo le voy a colocar cuatro paticas de goma como estas que ven aquí que son una especie de conitos que vamos a colocar en la parte inferior primero toma tus medidas yo las estoy colocando a cinco centímetros tanto de un borde como del lateral y vamos a utilizar unos tornillos autoenroscantes para colocarlas pero quiero que seas prudente a la hora de colocar el tornillo recuerda que vamos a utilizar un tornillo que entraría en la parte inferior de la patica y lo importante es que te des cuenta de que el tornillo no sea más largo que es decir que no vayas atrás pasar la parte inferior del mueble cuando estés ingresando tu tornillo esto es muy importante porque podemos cometer un error y dañamos nuestro mueble de una manera que realmente es bastante de principiante así que ojo pelado cuando estemos haciendo todo es mejor medir un par de veces confirmar todo antes de ingresar los tornillos para lograr un acabado interesante en la puerta de nuestro mueble vamos a colocar este tipo de tirador que es un tirador que va empotrado y va a quedar al ras en la puerta de nuestro mueble ¿qué necesitamos para poder instalarlo correctamente? pues primero que verifiques que el tirador que vas a utilizar sea de 35 milímetros de diámetro ¿para qué? para poder utilizar la broca tipo Forstner que utilizamos para colocar las bisagras y casoletas vamos a hacer la perforación con mucho cuidado lo más perpendicular lo más derechito que podamos para poder luego insertar el tirador que lo vamos a fijar al final cuando ya hayamos armado todo nuestro mueble y le hayamos ya colocado y ajustado bien la puerta y vamos a ingresar despacito con nuestra broca tipo Forner fíjate que fijé con un par de prensas para que nada se me mueva hago centro yo lo coloqué una marquita a 5.5 centímetros tanto del lateral como del borde superior y voy a entrar lentamente verifico que estoy en la posición de taladral y entro lentamente una vez que hayas llegado a que el tope superior de la broca quede a ras con la puerta perforas un poquitico más un milimétrico más y ya es suficiente para que entre bien el tirador una vez que tenemos la perforación ciega para el tirador empotrado vamos a voltear nuestra puerta y sabiendo que de este lado van a ir nuestras bisagras que en este caso vamos a utilizar unas bisagras curvas que también en algunos países las conocen como bisagras supercodo son las bisagras de casoleta de 35 milímetros que nos permiten que la puerta esté dentro del marco que harían las paredes y la parte de abajo y arriba de nuestro mueble ahí vamos a fijar con un par de prensas a nuestro banco de trabajo para poder hacer la perforación con la ayuda de esta plantilla que ya me has visto utilizar en videos anteriores que por aquí te voy a dejar un enlace para que puedas ver al detalle cómo se utiliza y vamos a colocar acá nuestras prensas para fijar correctamente a nuestro banco de trabajo antes de trabajar estamos bien y de este lado es que van a ir las perforaciones vamos a abrir un poquito el banquito para que estemos puestos bien todos aquí vamos a colocar nuestra plantilla crepe y la vamos a colocar para que nos queden a 10 centímetros tanto de arriba como de abajo la bisagra 1 y 2 que colocaríamos esto cómo lo hacemos aquí tenemos una reglita que nos permite colocarla acá fijar nuestra plantilla e ingresar con la bronca cuando decidamos utilizar bisagra de casoleta curvas o como en algunos países la conocen bisagra supercodos superacodadas pues estas bisagras en cuanto a las medidas de instalación en la puerta no tienen ninguna variación con respecto a las rectas o a las semicurvas vamos a utilizar que desde el borde hacia adentro vamos a hacer la perforación que nos quede ese borde entre 3 a 5 milímetros cuando coloquemos nuestra bisagra de casoleta la variante importante que tenemos que tener en cuenta con este tipo de bisagras curvas al colocarlas en nuestros muebles viene en las medidas de instalación en la pared o en el cuerpo de nuestro mueble y vamos a utilizar tornillos de 6 por 5 octavos de pulgada disculpa son unos tornillos corticos que qué es lo que quiere decir esa medida que no va a traspasar la puerta cuando ingresemos o coloquemos nuestro horraje es simplemente un tornillo de 6 por 5 octavos de pulgada que al haber perforado la melamina pues no nos va a bailar cuando esté ingresando una vez que vamos a colocar ahora la puerta en nuestro mueble tenemos que saber de qué lado va a ir agarrada la bisagra que en mi caso es del lado de allá entonces voy a colocar mi mueble para estar más cómodo de esta manera y te me vas a acercar para que veas las barcas que vamos a hacer y la diferencia que hay en la instalación de las bisagras curvas si bien recuerdas tanto para las bisagras rectas como para las semicurvas colocamos una línea que está paralela al borde frontal que está a 36 o 37 milímetros para que podamos interrar los tornillitos de nuestra bisagra la parte que agarraría al cuerpo del mueble pero aquí tenemos que recordar que nuestra bisagra va a hacer que la puerta empotre dentro de este marco por lo tanto a los 37 milímetros le vamos a sumar el espesor el grosor de la puerta que en nuestro caso es 18 milímetros por lo tanto vamos a tener que hacer una línea igual a esta paralela al borde frontal pero a 55 milímetros de profundidad por eso hice este par de marquitas con las que voy a colocar mi regla y trazar una línea que será la verdadera en la que voy a agarrar mis tornillos ahora vamos a colocar nuestra puerta arrimadita al cuerpo de nuestro mueble y vamos a bajar lo mejor que podamos nuestras bisagras lo importante es que aquí arriba y abajo tomemos en cuenta el espacio de 2 milímetros tanto arriba como abajo que queremos dejar y ahí vamos a marcar donde es la coincidencia del tornillo en la perforación del herraje ahí tenemos esos puntos que nos dan una referencia para colocar nuestra escuadra y poder prolongar la coincidencia con la línea que está a 55 milímetros que acabamos de hacer eso nos dice dónde va a entrar el tornillo que fijará la bisagra al cuerpo del mueble una vez que hayas hecho todos los ajustes para que tu puerta esté verdaderamente derecha con los tornillos de la bisagra que funcionan igual que en las rectas y en las semicurvas pues vamos a cerrar y aquí vas a ver algo que es importantísimo que la presión de la bisagra va a hacer que quede más adentro de la puerta de lo que debería quedar y ahí es donde tenemos que considerar el colocar un tope en la parte interna considerando el espesor de la puerta que hayamos utilizado en este caso son una puertica de 18 milímetros de grosor de melamina de 18 milímetros por lo tanto yo le voy a colocar aquí arriba en la parte interna un imán que va a colocar aquí el metalcito para que me haga tope en la parte de arriba hacia adentro hacia adentro ¿cuánto? le voy a colocar 2 centímetros para poder hacer que me haga tope cuando cierre la puerta y quede perfecta la puerta de mi mueble para este tipo de muebles que llevan bisagras de casoletas curvas un detalle que a mí sinceramente me parece que lo sube de nivel es utilizar este tipo de tiradoras empotrados así que te lo recomiendo al 100% de hecho en la caja de inscripciones te voy a dejar para que los compres directamente en Amazon y puedas utilizarlo en muchos muebles recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y este es tu canal favorito Carpintería Granada Moderna no olvides darle me gusta compartir este video en tus redes sociales dejarme tu comentario y si no lo has hecho ya por supuesto te vas a suscribir mientras tanto ¿qué voy a hacer yo? voy a hacer muchos más proyectos de carpintería para hacerte más videos y nos vemos en el próximo ¡Gracias!